¡Hola, hola! Parece que se ha creado una buena tarde para el fútbol. Lama y González al aparato. Esperemos que este partido de Liga se ha entretenido. Esperemos que sea un gran partido. Siempre tan atento, Manolo. Hoy tenemos ante nosotros un partido en el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados. Dependerá de qué equipo juegue mejor. Vamos a descubrir quién se los lleva. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Y aquí vemos la formación de este equipo con un 4-5-1. ¿Qué tienes que decirme, González? Hay un par de matices, Manolo, porque en esta ocasión tenemos a dos medias puntas jugando en la zona de tres cuartos justo por detrás del delantero. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Bueno, Paco, pues parece que hoy este equipo va a jugar con un 4-4-2. ¿A ti? ¿Qué te parece? ¿Una táctica tradicional o no? Sí, Manolo. Tienen centrocampistas y delantera de calidad, así que han hecho lo que haría casi cualquier entrenador. Muy tradicional. Comienza el partido. La reacción. Mete un balón en la zona de peligro. Esto no es un portero, esto es un gato. La reacción ha sido rapidísima y providencial. Pase con mucho peligro. ¡Dispara! ¡Rosando el travesaño! ¡Ese pasa la espalda puede llevar peligro! ¡Uy, qué poco ha faltado! Un poquito más abajo y hubiera sido un golazo. ¡Lástima de córner, Paco, se ha ido por la mínima! El portero ya respira un poquito más tranquilo. A puntito, a estado de encajar el gol. ¡Ah, sé que se adentra con mucho! ¡Spliegue! ¡Dingol! ¡Primer gol! Ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo, pero la ha mandado a Cuenca. Igual era demasiado. Ojito con ese pase y se lanza el ataque desde la banda. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bien! Volvemos a la tabla, nuevo gol. Esta situación es... Ha visto bien a su compañero. ¡Bloca el portero! Pelota en juego, córner en corto. Pasa la bola atrás. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Que saque de esquina y qué golazo! ¡Gol! Muy ajustado tenemos el marcador. Descanso del partido 2-1 en el electrónico. Sin duda González, para mí, en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Lo mejor de esa actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo que les pone por delante. A él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco. ¡Gol! Y se produce el saque de centro que habla El centro busca el rematador en el segundo palo Golazo, 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 golazo ¡Qué golazo! Han marcado gol Y protege bien el balón A ver quién remata el centro en el área Gol, 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 gol Y consigue el hat-trip Uno, dos, buen pase filtrado Eso es gol, casi cantado Gol, 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 gol Y reducen distancias Pero entre perder por más o por menos El silbato del trencilla marca el final del partido Sin duda Paco ha sido el hombre del partido ¿A ti te parece igual? Hoy dormirá feliz Manolo Se ha apuntado un hat-trick y los suyos han ganado el partido ¿Qué más puede pedir? ¡Gracias por ver el video!